Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Naruto Blazing, un vídeo más para el canal y sinceramente estoy muy hypeado, quiero enseñaros una cosita justo antes de empezar, esto es un novedades de Japón aunque la mayoría de las cosas ya están tanto en versión global como en versión japonesa porque ya han juntado las versiones de cara al aniversario, o sea ya ves que para celebraciones siempre juntan las versiones y actualmente día 22 de julio ya tenemos las versiones juntitas preparadas para posiblemente la semana del 4 que es cuando debería empezar el aniversario, el cuarto aniversario de Naruto Blazing espero muchas cosas de este aniversario, ya sabéis que intento no hypearme mucho, intento no celebrar antes de que lleguen las cosas pero quiero confiar en que este aniversario va a salir bien, quiero confiar en que esta vez lo harán bien, por favor os lo pido así que sin más vamos a comenzar, no sin antes os voy a enseñar una cosita, particularidad de esta box de Naruto Blazing del servidor privado la cual os quiero mostrar por simplemente una peculiaridad y que cada uno llegue a sus propias conclusiones yo quiero pensar que esto puede ser algo que signifiquen cosas chulas, que signifiquen cosas interesantes porque ya sabéis que desde hace un tiempo se llevan haciendo revamps a ciertas cartas también es cierto que es mucha casualidad o no es mucha casualidad realmente que pase precisamente esto con algunas cartas que hemos visto modificadas o que hemos visto coger protagonismo en las últimas semanas en cierto modo de juego de igual manera tendré un vídeo aparte hablando simplemente sobre esto porque me parece interesante hablar sobre lo mismo así que simplemente quiero que os fijéis en las 6 primeras cartas que aparecen esto no pasa en la versión normal del juego, lo tengo ordenado por data adquire, o sea por fecha de adquisición que en este caso debería aparecer el primero Sasuke, luego Indra, luego Indra, luego Ashura, luego Lorchimaru, etc, etc, etc y casualmente me aparecen Temari Kankurgaara, Sakura, Sasuke, Naruto no quiero llegar a conclusiones precipitadas porque insisto precisamente estos personajes escogieron protagonismo en el anterior Phantom Castle con ese nuevo modo de juego, esa nueva mecánica del modo de juego mejor dicho en el cual aparecían fantasmas que precisamente eran estos equipos pero quiero que me digáis en los comentarios cuáles son vuestras suposiciones sobre esto en particular porque esto significa que han modificado la database del juego y que estos personajes tienen algo distinto a lo que tenían antes así que insisto, puede que haya vídeo en unos cuantos días hablando sobre esto pero también me gustaría que me dejaseis vuestras suposiciones en los comentarios sin ir más lejos, vamos a hablar directamente de las novedades como tal, tenemos un nuevo Super Impact, tenemos un nuevo Blazing Festival y recordad que este viernes tendremos la Faiz Kagali insisto que hay muchísima gente que se piensa que estoy dejando de jugar, ni muchísimo menos sí que es cierto que tengo muy poquitas perlas pero es que es lo que hay me he estampado en prácticamente todos los banners anteriores pero básicamente sigo jugando y le sigo dando caña dos días para la Faiz Kagali, gente, dos días hay que estar preparados porque hay que darle caña para conseguir precisamente al Orochimaru que os acabo de enseñar y que bueno, simplemente está por aquí pero aparte de eso, simplemente estos nuevos eventos que insisto se relacionarían con este nuevo Blazing Festival tendríamos aquí a este Indra, Indra Heart, Indra Rojo que está bastante chulo, sin más el arte, me explico un montón ahora lo veremos un poquito por encima intentaré traeros los análisis de personajes de esta semana lo intentaré, os lo prometo y como siempre, pues algunas Emergency Mission, algunos Impacts más y simplemente, obviamente, un evento relacionado con el Awaken o, perdón, con el Limit Drake de dos nuevos personajes y precisamente con el propio Ashura que también es Bodhi pero como veis por aquí, tenemos Campaña Enfortecimiento de los personajes Bodhi y de los personajes Bravery que son otra de las peculiaridades de esta nueva actualización y es que se ha hecho Limit Drake a dos nuevos personajes uno de los personajes que más ganas tenía de que se le hiciese Limit Drake que es el Itachi del PvP el Shisui, olvidadlo o sea, el Shisui no pero este Itachi yo lo quiero probar ya sabéis que este Itachi es una carta muy pero como interesante que en su momento se utilizaba muchísimo en el PvP y que obviamente a día de hoy, pues es algo mediocre es algo que no se podría utilizar a priori porque hay cartas que son increíblemente superiores pero sí que es cierto que me encantaba jugar con este Itachi introdujo una de las mecánicas más interesantes que era el sellado de chakra y si no recuerdo mal, sellado de cambio que lo hacía una carta súper interesante pero al mismo tiempo, pues obviamente conforme va evolucionando el juego conforme va tirando para Dante este tipo de cartas, pues pierden potencial es lo que hay, es totalmente normal actualmente tendría simplemente un 50% de probabilidad de sellar cambio y de sellar chakra con lo cual sigue siendo bueno, pero solo es un 50% cuando podríamos llevar cartas que se hayan jutsu en un porcentaje mucho más alto o que estunean un porcentaje mucho más alto con lo cual, pues bueno no tendría muchísimo sentido llevar a este Itachi cuando podríamos llevar al Naruto Final Valley V2 porque obviamente el Naruto Final Valley V2 hace lo mismo con un porcentaje más alto y en sí la carta es mejor de igual manera he hecho mucho de menos esta carta y posiblemente la veamos en un vídeo quizá me gustaría traer algún vídeo jugando con ciertas cartas anteriores así que, nuevo Limit Drake a estas dos cartas y obviamente con ello, nuevo banner nuevo banner en el cual las podemos conseguir mi más sincera recomendación no tiréis, ni de lejos, de verdad este tipo de cartas no se pueden jugar en el PvP a día de hoy sí que es cierto que yo, como jugador OG como jugador que llevo jugando mucho tiempo pues las echo de menos y me gustaría verlas en el meta de nuevo pero estas cartas, a no ser que recibiesen un rework total no solamente un aumento de estadísticas es totalmente imposible que puedan volver al meta de igual manera vamos a hablar directamente del banner de Blazing Festival un banner de Asura que sinceramente aún no he visto qué es lo que hace por eso os digo que intentaré traeros un nuevo análisis de personajes en el cual los Featured pues no son la gran cosa es que ni siquiera nos han metido un buen baiteo preaniversario cosa que sí que pasó con el Minato el banner de Minato me parecía buenísimo y el propio Minato me parecía buenísimo y los Featured de este banner son Hashirama, el de los críticos, que está bastante bien Hinata, que ya sabéis que es prácticamente injugable a día de hoy con el metagame que se juega o con las cartas que se juegan o cómo se juega a día de hoy al Naruto Blazing y tendríamos también a Indra y en cuanto al resto de Featured pues tendríamos a Naruto de Last que sigue siendo una carta muy fuerte y a Hashirama, perdón al Madrasix Path que también es una carta muy fuerte sigue siéndolo desde que salió con lo cual pues mira sí que es cierto que para mí las dos cartas más interesantes del banner son precisamente las cartas más viejas que serían ese Asura perdón, ese Asura, ese Naruto de Last y ese... no me va a salir ese Madrasix Path de igual manera el Asura, insisto no sé qué es lo que hace lo único que sé es que no es el body que esperábamos eso sí que lo sé porque no tiene esa pasiva de 750 extra de ataque de igual manera pues obviamente es una carta bastante potente obviamente intentaré, insisto, traeros el análisis para ver qué tal está pero sí que es cierto que bueno no espero la gran cosa del mismo y obviamente yo personalmente agradezco que haya salido un banner que a mí no me atrae para poder estar tranquilos y poder seguir ahorrando de cara al aniversario que queda muy, muy, muy poquito apenas unas semanas pero es que la verdad es que la carta es muy bonita una cosa no quita la otra por mucho que a mí Asura no me atraiga nada la atención pues bueno, la carta es bonita la carta está chula pero bueno aquí tendríamos algo de curación pasiva 300 únicamente con lo cual es que ni eso no sé insisto intentaré traeros un análisis de personajes para las próximas semanas pero ahora sí que vamos a hacer un pequeño paso a la versión japonesa porque esto es algo que me ha gustado muchísimo sabéis que desde hace un tiempo en la tienda del PvP van añadiendo ciertas cartas de de los de los Faikageli ya sabéis que la Faikageli que es el modo de juego de PvP por excelencia al cual tú te tienes que clasificar y una vez te clasificas peleas en un ranking para conseguir ciertas cartas precisamente el Orochimaru que por el que pelearemos este viernes sería un ejemplo de los mismos ¿qué es lo que pasa? hace ya mucho tiempo de la primera salida de la primera Faikageli y hay ciertas cartas que las estamos volviendo a poder conseguir entre ellas hemos podido volver a conseguir a Naruto hemos podido volver a conseguir a Sasuke hemos podido volver a conseguir a Itachi y actualmente podemos en la versión japonesa volver a conseguir a Minato como estáis viendo por aquí tenemos actualmente a Sasuke pero si nos vamos a la versión japonesa veréis por aquí que podremos conseguir a Minato y eso me hace muchísima ilusión porque para los jugadores nuevos es algo que viene muy pero que muy bien ya sabéis que por norma general hay ciertas cartas de la Faikageli que se le fueron totalmente de las manos a los señores de Bandai y en este caso agradezco que algunas de ellas podamos empezar a conseguirlas de nuevo ya sea para que la gente que las consiguiese en su momento y no las use empiece a poder conseguir dupes de las mismas o ya sea que para la gente que no pudo jugar esas Faikageli porque no estaba jugando en ese momento o no se clasificó etcétera pueda conseguir la carta así que este Minato debéis comprarlo sí o sí es una carta increíble sí que es cierto que desde que salió Tobirama ha perdido un poco de interés porque Tobirama es mejor sí que es cierto que Tobirama es mejor pero Minato es una carta increíblemente potente así que comprarlo aparte es Minato gente no podéis decirle que no Minato con lo cual de verdad me alegro muchísimo de que este tipo de de cartas se empiecen a volver a poder conseguir sobre todo cuando salga el Hashirama pues obviamente os recomendaré encarecidamente comprarlo porque será la carta más potente que podamos adquirir de 5k Galick porque ya sabéis que es muy pro que muy fuerte no me queda mucho más que decir más allá del tema del panel mission obviamente tenemos un login relacionado con el banner de Sasuke hay un banner de Sasuke de celebración el cual pues obviamente os digo lo mismo que para el banner de PvP no se tira no sé si está en la versión global ya no está en la versión global ya sé que está en la database pero no la han metido en la versión global aún o la han anunciado simplemente igual la han anunciado simplemente pero me extraña la verdad me extraña que no esté ya supuestamente el cumpleaños de Sasuke cuando era no sé exactamente cuando era el cumpleaños de Sasuke pero bueno ya sabéis que estábamos en una cuenta atrás para el cumpleaños de Sasuke supongo que saldrá el día que como tal que es su propio cumpleaños pero me llama la atención porque sí que lo había visto antes en las noticias y no y no estaba o sea y no está veis aquí está aquí tendríamos este cumpleaños que empieza el día 23 saldrá hoy a las 5 es que ya sabéis que no funciona muy muy bien el tema de los días respecto a la versión por así decir japonesa que es la que usan de referencia de este juego no sé si saldrá mañana a las 5 o hoy a las 5 porque mañana o sea si entrase hoy a las 5 técnicamente mañana seguiría siendo día 23 pero si entrase mañana a las 5 pues tendríamos parte del día 23 y el día 24 si es que solo dura un día que no lo sé no sé si durará únicamente un día pero bueno aquí tendríamos algunos personajes relacionados con Sasuke sobre todo todos Sasuke habrá que mirar qué es lo que trae el banner porque al mismo tiempo puede ser que sea algún tipo de estos banners en los que solo pueden salir dorados y solo los dorados que salen son Sasuke con lo cual podría ser medianamente interesante con lo cual echaremos un ojo llegado al momento en el que aparezca el propio banner así que nada por último para el mission al completarlo que por cierto han puesto un botoncito por aquí que pone take all que lo agradezco muchísimo al completarlo conseguiremos este Sasuke kimono que lo han puesto como celebración del propio cumpleaños de Sasuke muy chulo no sé qué es lo que hace la carta pero la carta es preciosa así que me alegro de que podamos conseguir este tipo de cartas que son exclusivas que simplemente son bonitas y que bueno que son distinto a todo lo que estamos viendo dentro del juego así que nada más gente espero que os haya gustado muchísimo el vídeo ya sabéis que podéis apoyar el contenido con un pedazo de like y con un pedazo de compartición de vídeo con vuestros colegas así que nada espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego y nos vemos Gracias.